La gente, los jóvenes sobre todo, salen en estado de veridad si les venden la cerveza a 10 pesos o a 15, imagínate. Entonces, estamos en un tema de reglamentación ahí, de una modificación para que el costo de la cerveza se incremente, se nivele, o sea, lo manejen de igual manera todos los bares antros y en ese proceso estamos, para que se inhiba un poco el hecho de que tomen tanto alcohol, sobre todo los jóvenes. ¿Se ve la propuesta de usted a Jejidor? Sí, sí, bueno, eso ya está reglamentado, nada más es una modificación que ya lo habíamos visto con el Consejo de Alcónese, también después nos vamos a invitar a una reunión para darles la explicación de eso, yo creo que seríamos el primer municipio a nivel nacional que implementara esa medida. Gracias.